Desde Telefónica Tech buscamos con mantenimiento predictivo evitar averías en los activos de nuestros clientes, un punto clave en el entorno industrial. Buscamos que mediante la combinación de soluciones de IoT y de Big Data podamos predecir lo que va a ocurrir en el activo, siempre basándonos en la condición del mismo. Para ello, la mejor forma de entender los resultados de estas predicciones será a partir de una plataforma de visualización, donde consultar los datos monitorizados en planta y los resultados obtenidos a partir de los modelos analíticos. A continuación, mostramos la visión que desde Telefónica Tech pensamos encaja perfectamente en una herramienta de este estilo. La primera pestaña ofrecería una visión general de la situación que podamos tener a partir de los activos involucrados. En esta pantalla se podrían ver los activos que próximamente van a fallar, así como estadísticas y patrones de fallo o la disponibilidad y calidad del dato. Paneles accesibles directamente desde aquí serían la predicción de fallos, la información de los activos o la información propia de configuración de la plataforma. Además, desde esta pantalla principal también se podría visualizar directamente la última alerta que haya tenido lugar con información clave para el operario, como el activo involucrado, la fecha de la alerta o el detalle de la anomalía detectada. También desde aquí se podría navegar directamente al detalle de las últimas alertas. La siguiente pestaña sería la que proporcionaría el estado del detalle de las alertas, permitiendo buscar directamente una alerta concreta. Igualmente, en el histórico de alertas se podría navegar directamente a los distintos activos sobre los que han aparecido las alertas. Volviendo a la pantalla, tendríamos también información estadística como las alertas que han tenido lugar en el último mes y la tipología de cada una de ellas. La siguiente pestaña mostraría la información relativa a la predicción de fallos. De este modo, el operario de planta o el responsable de mantenimiento tendrían perfectamente identificados los fallos o anomalías que tendrán lugar próximamente y, sobre todo, sobre qué activos, para abordar estrategias de mantenimiento sobre ellos. A continuación, se mostraría la información relativa a todos los activos. Será imprescindible contar con un maestro de activos donde poder ver información básica de los mismos y directamente la probabilidad de fallo que presenta. La siguiente pestaña mostraría información relativa al análisis de los fallos. Se podría dar información como las estadísticas de fallos, el promedio de fallos que se viene experimentando a lo largo del año, los fallos más frecuentes o incluso el top 5 de activos que vienen siendo más propensos al fallo. Desde esta pantalla se podría filtrar la información seleccionando un tipo de activo y un tipo de fallo concretos para llegar a un análisis más detallado. Por último, se contaría con una pantalla específica de configuración de la plataforma, donde además encontraríamos un apartado de calidad de los datos almacenados. Esta sería, en líneas generales, la visión de Telefónica Tech para ayudar a nuestros clientes en la explotación de los datos industriales y de las variables de proceso, permitiendo adoptar estrategias de mantenimiento predictivo basado en la condición de los activos.